que somos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan breos y si hace rato quería hacer el vídeo del tablero de curing bueno por temas de trabajo se me hace un poco complicado hacer los vídeos explicativos pero aquí vamos sobre la marcha bien te voy a mostrar tres hermosos tableros el primero va a ser de sabotaje ok el sabotaje bueno ya sabemos que tenemos un refresh para esta rueda que está viendo aquí tenemos refresh para mundo gélido también porque de hasta cuatro barritas movimiento es muy importante tener un refresh y entonces tenemos también refresh para rugido de guerra adicional se desactiva una casilla acá roja que es rugido noble rugido de guerra caída doble o sea que vamos a poder reducir el ataque y el ataque especial a por dos o sea de dos en dos cada vez que activamos esta habilidad y por último le vamos a colocar esta casilla amarilla que es dominar y lo que hace es que tiene mucho más poder en los ataques de que cubren cuando el ataque especial se le ha reducido más arriba ok entonces es una es un tablero el cual está lleno de refresh para poder causar más sabotaje no estoy enfocado en atacar y la verdad que me va muy pero muy bien este para sabotaje no voy a atacar solo sabotear tablero nivel 2 para atacantes o atacantes de tipo hielo en este caso bueno sencillo le vamos a meter refresco para mundo gélico gélido porque nos gasta cuatro barras de movimientos y es muy importante que sea un poco más fluida las batallas comunes le hemos metido un compi o power sin movie porque es lo que nos queda alcanzado la energía y entonces vamos a enfocarnos más en que sea un poco rápido cure y no demore tanto al momento de sabotaje por ende hemos metido refresco para rugido de guerra y adicional también la habilidad de rugido de guerra caída doble o sea que vamos a poder reducir las estadísticas al doble se ha explicado antes bien como es atacante le metí entonces está dos casillas amarillas ambas son impulsores en este caso dominar que cuanto menos ataque especial tenga el rival más potentes son mis ataques normales ejemplo mundo gélido va a ser más potente y por otro lado entonces tenemos orden jerárquica en cuanto menos ataques tengamos o pero menos ataque tenga el rival más potente va a ser mi movimiento combi y por último está el tablero power sin muy ok o power up es el tablero con el que puede sacarle el máximo potencial a juren pero requiere llevar sí o sí a ciertos compis apoyos en específico en este caso black soy que más sería la barra que me da crítico que me suben los ataques etcétera bien entonces que voy a tener aquí obviamente voy a tener los cuatro power sin nubes que ya tenemos o ya hemos visto en el tablero adicional vamos a mantener las dos casillas impulsoras dominar y también orden jerárquica que cuanto menos ataque y ataque especial tener rival más potentes mi compi y mis ataques normales he mantenido la habilidad rugido de caída rugido de guerra caída doble porque bueno es lo que me ha cabido o cupido creo que se dice en este tablero ok y que más bueno creo que así ha quedado creo que si no me equivoco queda la energía queda en uno de energía que entonces voy a cerrar ya te quedo con esta hermosa imagen porque los pollitos de mi casa o sea es una granja se están escuchando y está muy armado y me cabre así que bueno chau chicos hasta ahí la deja te dejo la imagen y bueno ni modo chau